Estimados participantes, bienvenidos al módulo 1 denominado Mapeo de Procesos. En este módulo vamos a iniciarlo definiendo el concepto de proceso, esa entidad que se nutre de entradas y reorienta el proceso hacia unas salidas que vienen a ser los resultados. Para esto tenemos que identificar claramente los conceptos de actividad, de tarea, de procedimientos y de clientes. Si no tenemos claramente identificados estos conceptos, nos va a ocurrir lo que usualmente le ocurre a la mayoría de estudiantes o inclusive a las personas que trabajan dentro de una organización, que no saben identificar claramente cuáles son los procesos que intervienen dentro de su organización o dentro de su empresa. Al no tener claro esto, no nos permite tampoco relacionar estos procesos, de forma tal que una vez teniendo claramente estos conceptos definidos, nos van a permitir identificar y segmentar los procesos. ¿Con qué objetivo? Como objetivo va a ser un mapa general. Un mapa de procesos es la interrelación de los procesos estratégicos con los procesos de negocio o aquellos que dan valor y los procesos de apoyo dentro de una empresa, identificándolos claramente y sabiendo cuáles son sus clientes y cuáles son los servicios que van a satisfacer esa demanda que tienen los clientes. También conoceremos en el módulo la gestión por procesos y cómo nos ayuda esta gestión en conducir o administrar la organización. Asimismo, el módulo brindará una introducción al modelo de procesos BPM, por sus siglas en inglés, identificando sus dimensiones y cómo se está convirtiendo esta nueva herramienta de gestión en lo que están usando la mayoría de las organizaciones. ¿Por qué? Porque interrelaciona mucho la identificación de los procesos con el uso de tecnologías de información. Y veremos finalmente qué herramientas utiliza el BPM para poder diagramar los procesos. Y lo haremos porque esas herramientas de diagrama son las que usaremos en el desarrollo del curso de diagramas de forma.